Aquí. Bueno, era un partido importante para cerrar una semana de alegría, una semana de campeón. Y ya lo habías dicho, en Córdoba, ojalá sea el despegue, ¿tomaron este partido justamente como parte de eso? ¿Como pensar solamente en los tres puntos que eran importantes para ratificar este momento? Bueno, buenas noches primero para todos. Gracias a todos. Normalmente, después de un gran triunfo como fue el otro día, la final de la Supercopa, inconscientemente se suele bajar y era lo que no nos podíamos permitir. Entonces, la verdad que estamos todos muy contentos porque creo que hicimos un partido completo. Porque injustamente nos ponemos en desventaja en el primer tiempo, cuando creo que hicimos un muy buen primer tiempo. O sea, que habíamos arrancado muy bien e incluso lo terminamos muy bien. Así que afrontamos el partido de hoy, a pesar de haber festejado el otro día, con grandísima responsabilidad y lo sacamos adelante. Lo merecíamos, nos lo merecíamos porque, bueno, ojalá que haya sido el otro día el partido del despegue donde nos trajo confianza, felicidad, algo de festejo interno. Después de no haber ganado los partidos que ya no merecí tantas veces, ¿no? Entonces, bueno, como entrenador de River hoy me veo orgulloso, me veo feliz. Otra vez le pudimos regalar al mundo riverplatense, donde volvió a colmar, donde volvió a regalar el apoyo a los jugadores. Un triunfo más. A un muy buen equipo que se dedicó a jugar y bien, como es Gimnasia, a quien felicité mediante su entrenador. Así que, bueno, creo que cerramos una semana completa y redonda.